Hola Eternos, mi nombre es Katy y hoy les traemos un nuevo episodio de Cultura. Vamos a ver la nota. Todas las princesas de casa tienen una cita este jueves 3 de mayo, pues se estrena La Bella y la Bestia en 3D, una hermosa historia de amor que nos recuerda que la belleza se lleva por dentro. De jueves al lunes, el Centro Cultural Pontificio Universidad La Católica de Perú, te presenta La Ciudad y los Perros, una polémica obra escrita por el premio Nobel Mario Vargas Llosa, que te atrapará desde el comienzo. Así que ya saben, el jaguar, el poeta y el esclavo los esperan. Toda una vida dedicada a la música debe ser celebrada. Es por eso que Tania Libertad regresa, para vivir junto a nosotros 50 años de trayectoria, en dos funciones que te harán vibrar desde el principio a fin. Gracias. Bueno, alternas, espero que les haya gustado la nota y no se olviden de visitarnos en www.alternance.com y también seguirnos en Facebook, Twitter, Google Plus y nuestro canal de YouTube. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! Gracias por ver el video.